¿Cómo que aquí a 100...? ¡Ca, hombre, pero aquí pasó a hostia, pero en otros sitios no va a ir! ¡Han 10, 10, va a ir a ir a ir! ¡De decencia no pasa! ¡Aquí a todos, ¿se ayuda o no lo atribuyan? ¡Sí, sí, sí! ¡A todos, se ayuda o no lo atribuyan! ¡De primer empalado, a la otra vez! ¡Y arrancas en el peste! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima vez! ¡A la próxima vez! ¡A la próxima vez! ¡Ca, hombre, que tú no lo atribuyan! ¡Ca, hombre, que yo no lo atribuya! ¡Ca, hombre! ¡¿Hasta la próxima vez? ¡Ca, hombre, que tú no lo atribuyan! ¡Ca, hombre, que tú no lo atribuyan! ¡Esto es el peste! ¡No hay un peste! ¡Suscríbete al canal!